Hola, hola, buenos días, ¿cómo están chicos, chicas? Terracinos, no terracinos, ¿cómo están? Feliz inicio de semana, hoy día lunes, feriado, yo de San Pedro y San Pablo Igual bailamos nosotros Les doy unos minutitos para que se puedan en línea ¿Quién está en línea? Es Zapilar, ya está Muy bien Hola, Pilarcita, ¿cómo estás? Feliz lunes Han madrugado hoy día Marianita Martínez, esa Marianita, bien madrugadora también No olviden pedir sus pancetas, por favor, que están deliciosas Igual las galletas, las cosas ricas que hace este Charito Echegaray Las delicias de Andrea, de René, de Yanina Malvienta, que también tienen la empresa de fisioterapia Fisioar, de Rocío Si desean que el terapeuta vaya a su casa, el terapeuta va desinfectado Así, todo es desinfectado Hola, Marianita, ¿cómo estás? Mimisano, ¿cómo estás, mimita? Buenos días Abrazos, dice Marianita, muy bien, miles de abrazos también Doctor Julio, buenos días Muy bien, buenos días, buenos días El sábado tuvieron una bonita clase para los niños Los niños grandes también Sí, estuvo muy divertido Hola, Ricardito, mi sobrinito bello, ¿cómo estás? Saludos a la equipa, saludos a mi sobrinita bella Giselita, hola Giselita Este Ricardo Cuquita, buenos días Hola, Cuquita, ¿cómo estás? Pilarcita Pacha Hola, Pilarcita bella Hay varias pilares aquí Muy bien Feliz feriado, dice ella Eso, muy bien Feliz feriado para todos Igual bailamos Igual para todas las chicas para que estén en Canadá Estefanita Estefanita Blumen Isabela María Elena Paricio Lourdes Ilse Hay un montón de gente en Canadá que nos ve Desde Chicago también nos ven Paola, Paola y sus bebitos Gracias El doctor Julio dice que esperaba las clases de baile que son muy buenas Gracias Muchas gracias doctor Julio, muchas gracias Un feliz feriado para todos En un minuto empezamos Quería decirles algo sobre la espirulina que ya se los había dicho hace tiempo No olviden tomar su espirulina Si tienen la oportunidad de conseguir su espirulina La espirulina contiene 800% más calcio que la leche O sea, si estamos descalcificados Por favor, consuman espirulina Tiene 34 veces más proteína que la espirulina O sea, te imaginas Tres veces más proteína que un hígado Que una porción de hígado, obviamente 70% más de proteína frente al 20% que tiene la carne roja Contiene beta caroteno 20 veces más de lo que el caroteno que tiene una zanahoria O sea, imagínate ¿Y qué es el beta caroteno? El beta caroteno te ayuda a producir vitamina A para el organismo Contiene todos los aminoácidos esenciales Contiene omega 3, omega 6 En caso de anemia o colesterol alto O triglicéridos alto Consume espirulina ¿Ok? Muy bien Está considerada como la vitamina del siglo XXI Rosanita Cervantes Hola, ¿cómo estás? Buenos días Sin más ni más Sin Marianita, sin más ni más Dice Pilarcita Hice un comentario para que te vean desde Inglaterra Saludos a Meli Martos Hola Melita Un saludo desde Lima, Perú A Meli Martos Y a Pilar Pachas también Por supuesto Un beso enorme Gracias, gracias Ok, sin más ni más ¿Qué les parece? Hola Dianita Buenos días ¿Qué les parece? ¿Dónde está Marina? Marinita Siempre está desde muy temprano Florindita Hoy día es que es hoy día feriado Sin más ni más ¿Qué les parece? Si empezamos A elongar nuestros Nuestros Músculos Ok ¿Estamos listos? Muy bien Vamos a empezar con los hombros Vamos a subirlos y bajarlos Inhalando por la nariz Y exhalando por la boca Este tipo de ejercicio De inhalar y exhalar Inhalando por la nariz Y exhalando por la boca Se hace durante ejercicios Ok Si simplemente estás haciendo una relajación Solo inhala y exhala por la nariz ¿Listos? Empezamos Los hombros Arriba Abajo En círculo En forma circular Hacia atrás Dos más Ok Regresamos por donde vinieron De atrás hacia adelante Una más Muy bien Levantamos el brazo derecho Ok Para estirar Críceps Antebrazo Parte de la espalda No necesitas doblar mucho el tosto Ok Tres Dos Uno Cambiamos El izquierdo Cuatro Tres Dos Muy bien Vamos al derecho Al lado Tres Dos Uno Cambiamos De brazo Muy bien Tres Dos Uno Cambiamos De brazo Muy bien Viendo de derecha Cuatro Cuatro Tristos Uno Cambiamos De izquierdo Cuatro Tres Dos Uno Muy bien Levantamos Los cuadrises Tres Cambiamos De pierna Vamos Por el izquierdo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos Vamos derecha Vete Marcha Repetamos Distinte los brazos Lo repetimos Vete Vamos Marcha Con brazo arriba Una vez más Ok Tramos arriba Marcha Cuatro Un Dos Tres Cuatro Separa Otra vez Un Dos Tres Cuatro Y se Para Ok Vamos Un Dos Tres Cuatro Vamos Un Dos Tres Cuatro Ahora Avanza Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Vamos Comen un dedo Ahora Vamos Sobre los brazos Hacia atrás Una vez más Vamos Segundo brazo Ahora Avanzamos Un Dos Tres Vamos Hacia atrás Vamos Repítelo Un Dos Tres Vamos Hacia atrás Vamos Vamos Hacia atrás Hacia atrás Vamos Vamos Quédate acá Repítelo Hacia atrás Vamos Lleva Y sube el brazo Lo repite Vamos Sube el brazo Vamos 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 Listo Hacia atrás Vamos Machado Lo repitimos phosphorus vomita Avanza, avanzamos, hacia atrás, vamos avanzamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y atrás ahora. Vamos, sube el brazo, vamos, bien, sube el brazo, ok, muy bien, con un poquete de acá, vamos, vamos, ahora baja, eso, el pie derecho, sube el brazo, sube el brazo, vamos, vamos a hacerlo todo, vamos. Vamos, otra vez, avanzamos, 4, 1, 2, 3, 4, separa, hacia atrás, 1, 2, 3, 4, pasemos otra vez, avanzamos, 1, 2, 3, 4, Pa, 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 pa Ok, muy bien, os mandamos la música, ya vamos, vamos con todo, seguimos con nuestra salsita cubana, ¿qué les parece? Seguimos Muy bien, vamos, adelante Lo hemos empezado tempranito Así, para que hagan más ejercicio ¿Qué les parece? Línea Y de derecho atrás, izquierdo adelante Listo Y de derecho atrás Ahora Vamos a la lateral, ahora Diagonal Una más Línea Y de derecho atrás Vuelta derecha Ahora Lo tienes Vuelta derecha Ahora Listo Vuelta izquierda Listo, ahora Vuelta izquierda Vuelta izquierda Ahora Muy bien Mambo en el lugar Mambo en el sillón Lateralizado Lateralizado Línea Vamos a hacerlo otra vez Listo Bajo en el sillón Con lateral cruzado Ahora Mambo Cuatro Tres Dos Uno Lateral Retir Vamos Vuelta Vuelta Vamos a hacer Mambo avanzando Ahora Noten Ven Es Nueve Una Baja Des Tres Tan Tres 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 Otro Hoy Tres 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 Ot � Marta Tres 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 Línea Eso, muy bien Bien, chupamos otra vez, ahora Muy bien, mantén tu línea ¿Listos? Nos desconectamos Muy bien, seguimos Seguimos con Juan de la Cubana ¿Qué les parece? Seguimos con Juan de la Cubana Vamos a dar la vuelta a la derecha ¿Listo? Las chicas Venga hasta acá Vamos con Juan de la Cubana Vamos a dar la vuelta a la derecha Vamos a dar la vuelta a la derecha Vamos a dar la derecha Vamos a dar la vuelta a la derecha Vamos a dar la derecha Vamos a dar la derecha Ya lo tienes Vamos a dar la derecha 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 Ya lo tienes Último pasito Cuatro derechas, cuatro izquierdas Uno, dos, tres Vamos Vamos, tres Cuatro de acá Así, lo tienes Vamos a hacerlo como Primera Vamos con la segunda Vamos con la tercera Se va Con la cuarta Otra de más Hacemos todos Primera Eso Segunda Bien, se dirá Muy bien, seguimos. Solo balancea tu cuerpo. Sí. ¿Qué repetimos? ¿Qué repetimos? Otra vez. ¿Qué repetimos? 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 Es el día atrás. Vamos a ver más. Ok, vamos a hacerlo todos. Ahora. Y la carrera. Pasamos otra vez. En la carrera. Vamos a cruzar. Doble de lucha. Eso. Un, dos. Dos. Muy bien. Una vez más. Si parece. Teno. Muy bien. Muy bien. Seguimos con la última canción. Que me parece que ha sido creada. Leslie Show creo que sí. Muy bien. Talía. Dile aquí. Ok. Vamos a la derecha mía. Vente. Eso. Pasemos otra vez. Vente a la derecha. Vamos a la izquierda. En la derecha. Dile aquí dino. En la derecha. En cielo. Una vez. Dos repites. 1, 2, 3, 4 21, 1, 2, 3, 4 Pasamos otra vez, ahora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Lo repetimos 1, 2, 3, 4 Ok, lo vamos a decir 7 pasitos 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Repítelo. Repítelo. Repítelo a la izquierda. Vamos con un brazo. Vamos atrás. Con la derecha. Hacia atrás. Eso es muy bien. Seguimos. Seguimos. Así, balanceadito. Así, que vuelto a este tema. 3, 2, 1. Izquierdo. Concreto. Mano derecha. Avanzamos. Vamos. Vamos. Seguimos. 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 Éxodo. Venga. somewhat derecha. Izquierda. Quédate acá abajo. Mueves uno poquito con vos. Y lo repetimos. Ahí está. Lo repites, ahora. Ahora un saludo. Con el infierno. Eso, lo repetimos. Ahí ya. Lo repetimos. La música. Ella se vuelve loca. Me encanta. Me encanta que la ven. Cuando ella se ve. Me encanta que la ven. Cuando se revenen. Te lo repetimos, vamos. Eta. De la parte izquierda La parte izquierda Y de la parte derecha Yo sé que a ti te canta reggaeton Yo sé que a ti te canta reggaeton Yo sé que a ti te canta reggaeton ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Así vamos con la cundia! ¡Esa cundia chilena! ¡Vamos ahí! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Vamos a empezar! ¡Cuenta de tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Avanza! ¡Un poquito más! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Cuídame! ¡Eso! ¡Pero que parezca que me estás haciendo daño! ¡Quítame que te amare! ¡Quítame! ¡Avanza! ¡Vamos a la final! ¡Una vez más! ¡Vamos a la final! ¡Ven! ¡Avanza! 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 ¿Cómo son los pones? ¡Avanza! ¡Ay! Quiero verte verso ¡Hasta donde llegas! ¡Hasta donde me hasionado! ¡Qué bien Dan! ¡Dónde! ¡Ven y pierden la razón! ¡Quiero dejar vueltas y de mi país! ¡Lleva! ¡Escado! ¡Qué bien acordar! Avanzo y alcanza, diagonal alcanza, mando, lo repite, diagonal alcanza, mando, lo hacemos poco, no es por la mano, alcanza y alcanza y alcanza y alcanza y alcanza. Pienso y avanzo, no es por la mano, alcanza y alcanza y alcanza, mando, lo hacemos poco, Primera. Lateral. Beneíto. Y derecho. Avanza. Dos. Avanza y levanta. Y levanta, levanta. Vamos. Vamos, tres, vamos, dos. Vamos, tres, vamos, tres, vamos, tres, vamos, tres. Muy bien, seguimos. Vamos con todo. La canción del mes. La combinación que todos estaban esperando. Así, tú, la luz, aquí, tú, la luz. ¡Ey! Llegate a mi, tú, la luz. 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 La segunda, eso es. Ay, yo tengo un ritmo que te va a gustar. Llegate a mi, tú, la luz. Llegate a mi, tú, la luz. Ay, mi lugar es para que bailes. Hagan una vez, habla. Ay, cuando empiezas no podrás. Ay, no voy a bailar. Ay, mi lugar es para que goces. ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? ¿Qué es lo que hace que se siente tan sexy? Vamos con mi perro. Otro repetido. Vamos con mi perro. Tú eres mi bandolera. Yo soy tu bandolero. Qué bien. Vamos, bien derecha atrás. Vamos derecha. Vamos y avanzamos. Regresamos. Eso, muy bien. Ya le sale ya. Son canciones nuevecitas. La canción más pedida. Una de las canciones más pedidas del mes. Seguimos. Así. ¿Lo tienes? Última pasito. Vamos a la derecha. Vamos a la izquierda. Quédate acá. Vamos. Vamos de básico. La hacemos otra vez. La otra. Vamos. Vamos dijeron. La otra. Quédate acá. La otra. La otra. Fácil. La otra. La otra. La otra. Derecho. Derecho más. Te hago el instante. Ahora, chiquito. Pasito. Y va a ser. Vámonos. Ahora, chiquito. Vámonos. Chiquito. Tapito. Trasemos otra vez. La izquierda. Con el pie de la izquierda. Hacer un pivote. Hacer la cadera. Bien, chiquitito. Vamos, el básico. Mantén tu básico. Y la cadera. Una vez más. Vamos a hacerlo todo. Haciendo. La cadera. Can men, chiquitito. La, 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 la. Es bueno. Mantén tu básico. Vamos, el básico. No, no, ni dejan. Es bueno. Vamos, el básico. Vamos, el básico. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, seguimos, seguimos con una salsita, sí, sabecita ricotona, ahí está mi mamita, hola Rusita, ¿cómo estás? Buenos días, mi mamita Ruth. Sí, seguimos, marchamos el pie derecho adelante, ya no es atrás, delante, ok, empezamos. Marguerite, cántale. Tuve toda la veredad, señora, que era tarde para echar atrás, señora, fue la parte de su vida que me suma. ¡Vamos! No supe que existía usted, señora, que a mi mundo era solo él, señora, que ayer nada dentro de mis pies. Dime el pasito, listo, bien, derecha, cruzado, acá, ven acá, uno, dos, tres, segundo, derecha, ok. Vamos a decirlo otra vez, vamos, derecha, muy bien. Eso. Ok, vamos, una vez más, ahora, derecha. Vamos, derecha, muy bien. Voy a decirlo otra vez, derecha. Segundo pasito, ven por acá. Empieza el vendejito, tiras de diagonal. ¿Tú qué? Vamos a hacerlo otra vez. Empieza el vendejito, solo quédate la mitad. A derecha. Regresa y te mueve el vendejito. ¿Lo tienes? Vamos a la otra vez. Vente, a derecha. Ayúdate con los brazos. ¿Ya lo tienes? Vamos a hacer una vez más. Bien, derecha. Atención, vamos a hacerlo todo. ¿Listo? Termina, va y empieza. Derecha. Un, dos, tres. ¿Qué viene? Bien. Hasta ahí. ¿Está? ¿Qué salió? Vamos a hacer otra vez. Vamos, vente acá. Vamos, que viene. Camino en el centro. ¿Qué está bien? ¿Qué? No, no, no. No, no. No, no. Esa. ¿Qué viene de diagonal? Ok, ya está ahí. Pío derecho. Ahora ven para acá. Diagonal. El izquierdo. Dos. Uno. Diagonal derecho. Otra vez. Derecha. Tengo una izquierda. Ahora la de la izquierda. Vamos, que viene más. Ok, ya lo tienes. Vamos a hacerlo todo. Primera. Vente. Vamos, que viene más. Si, yo, no puedo apartarlo. En los niños, los niños, los niños. En los seis años. Si, yo, no puedo apartarlo. Subiendo. Vamos, sugerida. Eso, muy bien. Vamos, con el izquierdo. Tíate ahí, vamos. Tíate ahí. Eso, muy bien. Muy bien Vamos a hacer una cancioncita más Porque estaba programado para terminar Vamos a buscar una cancioncita más ¿Qué tiene para adelante? Ya, que ya lo tienes ahí en la lista Listo, muy bien Ya Vamos con un reggaetón El reggaetón de este verano El verano ya se nos pasó Tres Balanzando un cuerpo Empezamos la mano abajo Mano arriba Listo, 20, 20 Mano arriba ahora Mano abajo Pies Ahora demuestra Vamos Cuatro, cuatro, tres, dos, uno Vamos, sila Bailando en la favorita Sila Bailando en la favorita Sila Bailando en la favorita Sila Vamos, sila Bailando en la Morgenestede Bailando en la favorita Vamos a tocar 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 Por qué me roba yo cuando te lo doy Así es como mi boca sabe Dime cómo lo quieres saber Tú perdiste más, además, dímelo Puedes atrevir Hace mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Tira, 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 tira 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 Tira, 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 tira Tira, 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 tira Eso, muy bien Seguimos con nuestro relax Hoy día para que termine de pasar un día muy bonito Con un feriado bien simpático Inicio de semana Muchas cosas hoy día No olvides Poner Los pies un poco fuera de los hombros Para que tengan más equilibrio Listo Vamos a cerrar los ojos y subir los hombros Listo Cierra los ojos y sube los hombros Inhalando Baja los hombros, exhalando con la boca A otra vez Inhala con la nariz Eleva los hombros Bájalos Exhala Sube los brazos, inhalando Mantente ahí Exhala Bajando los brazos Inhalamos una vez más Vamos a agrandar esos pulmones Arriba Ahora exhala Muy bien Vamos hacia la izquierda El brazo derecho Inhala Exhala Bajando el brazo En forma circular Vamos arriba Inhala Exhala Cambiamos de lado Vamos para el otro lado Levantamos el brazo izquierdo Inhala Exhala Bájalas más Exhala Muy bien Nos ponemos frente a frente Vamos a bajar lentamente Lentamente Hasta donde puedas bajar Si puedes llegar a la punta de los pies Muy bien Llega al piso Para que puedas estirar la espalda Si tenemos pulpa tumbares Para que puedas estirar los tumbares Revisamos Y apoyas en los muslos O en las rodillas Y arriba Ok Para el que te van a estirar Hombros atrás Hombros hacia adelante Pérezalos Estirle las manos Los brazos Hacia los laterales Ok Y abre y cierra La mano Vamos Ambas a la vez Dos más Sacude las manos Hacia adelante Los pies Los pies Ok Muy bien Gracias Muy bien chicos Gracias por estar en línea siempre Y hoy día feriado Que varios se han quedado en su camita Mi mamita Ruth Tan linda siempre Glay Ramírez Muy bien Gracias Glaycita Esa Giselita Pitamonti Tan bella siempre Saludos de producción Producción les manda muchos saludos Ha hecho una nueva Un nuevo fondo Una nueva escenografía Para ustedes André la Bella Esa La André Muy bien Marinita también Debe estar por ahí Marinita Bella Rosa Quiñones Marielena Paricio Clorindita Jara Acá está Clorindita La saludamos temprano Porque pensamos que había madrugado Ha madrugado Pero no para el baile Mercedes Lamaní Un besote Un besote a todos Gracias por estar en línea Mirtita Obregón Un saludo también a Walter Mamita un saludo también Para ti Este Para mi papá Va a cumplir años Mañana ¿Qué vamos a hacer? Muy bien Nos vemos entonces Un besote Y un abrazo enorme Pasen un bonito feriado Y un bonito inicio de semana ¿Listos? Nos vemos Bye Nos vemos mañana a las 11 Un besote Gracias.